Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scar, siempre condenando con este ciclo de proceso de ventas, la plata la tienes que sacar lo más rápido posible una vez que cierres la venta. Lamentablemente, yo veo que muchos vendedores empiezan a dar muchas vueltas una vez que han cerrado el negocio. Cuando cerraste el negocio, te olvidaste de hablar del clima, te olvidaste de hablar de la familia, te olvidaste de hablar de tonterías, preguntas irrelevantes que ya no tienen que ver con el cierre de la venta o con la aproximación al cierre. Te tienes que preocupar en ese preciso momento de sacarle la plata, tarjeta de crédito y ID inmediatamente. Le estés vendiendo, vamos, un automóvil, una línea blanca, puede ser una heladera, una cocina, puede ser, estés en una marina, estés vendiendo un bote, lo que sea, ya cerraste el negocio, saca la plata. En inglés se dice glue, lo tienes que sacar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el cliente empieza a atravesar por un periodo en el que se empieza a sentir nervioso, ¿ok? Acaba de tomar una decisión de compra, te acaba de decir sí. Se está dirigiendo al escritorio donde estás con la computadora, donde tienes todo el procesamiento de los documentos de la venta y cosas por el estilo. No me refiero precisamente a que estés vendiendo una gaseosa o un chicle o un chocolate, ¿ok? Me refiero a una venta de retail o una cosa grande, ¿ok? O una venta de un artículo mucho más grande. En este caso, por ejemplo, una motocicleta, digamos, ¿no? O una cama de repente, un colchón, lo que sea. Cosas que tienen un poquito más de valor, si se quiere, ¿no? La plata la tienes que sacar rápido. Es otra cosa que el glue, ¿ok? ¿Por qué? Porque si lo quitas al cliente, lo que estás buscando es que el cliente se despoje de la tarjeta de crédito, del cash, de lo que sea, ¿ok? Para que sienta que ya no puede tirarse para atrás. El cliente dice, puta madre, ya la cagué, ya estoy comprando este producto. Y no tiene más nada que hacer, ¿ok? Pero tú necesitas recoger esa plata y de manera inmediata. Y si tienes que pasarlo por una máquina de tarjeta de crédito, la pasas rapidito, cosa que lo liquidaste al cliente. Ya les trajiste la plata de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito, que al final es lo mismo. No te puedes poner a hacer preguntas sonsas o irte al baño, o que llamas al gerente, o que te quiero presentar a Furano de tala, me encanta. Ándate a la mierda, ya no haces esas cosas. Sacas la plata, la plata, la plata, la plata. El fútbol pasa por los goles. Lamentablemente hay que definir en el arco. La venta pasa por sacar la plata. Yo soy Miguel, para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas de South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. La plata, loco, la plata, la plata.